¡Suscríbete! 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 ¡Soldado llegó a la zona de fuego! ¡Chucha, coge la pelotita! Inicio de la transformación en 20 minutos. ¡Nuevo el resto! ¡Venga, chicos! ¡Que son vacaciones de Navidad y toca hacer muchas horas! ¿Cabe uno más, señor? Por supuesto, Marine. Pero vamos a ver, me cago en la leche. ¡Tú! ¡El FIFA 14 es allí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!